Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, en el que ahora les voy a enseñar si vale la pena o no adquirir y jugar al juego del Stealth Inc. 2. Se les voy a dejar por aquí una imagen de referencia para que sepan de qué juego estoy hablando antes de entrar en materia con este video. Este juego lo terminé recientemente el día de ayer, había que estoy grabando esto, claro. Y pues ya he tenido un rato de tiempo jugándolo, pero porque no lo hice en plan seguido, sino que lo jugué por un tiempo, luego lo dejé, lo retomé, lo volví a dejar y pues hace poco lo volví a retomar y pues me lo completé. Este juego te puede llevar unas 15 horas aproximadamente, si no es que más. Depende más que nada de tu habilidad para los puzzles, ya que este juego va de bastantes puzzles y te lo voy a explicar cuando empecemos a hablar de ello. Así que antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal de YouTube, actives la campanita de notificaciones, que dejes tu like y tu opinión en los comentarios para saber qué puedo lograr y aparte puedes sugerir qué quisieras ver en el canal. Así que ahora sí, después de aclarado eso, vamos con el video y los dejo con la intro. Ok, si hablamos de la historia de este juego de Steel Ink, pues nos encontramos de que no es una tan profunda como tal, como quisiéramos llamarlo. Bueno, para empezar el juego lo jugué en idioma inglés, así que se me dificultó un poquito entender, pero más o menos así va la historia. Somos unos personajes, los cuales estamos dentro de una fábrica y que hay muchísimos, pero muchísimos clones de nosotros mismos. El objetivo, salvarlos a todos. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que ir pasando diferentes pruebas, diferentes cámaras que nos van dando diferentes gadgets para ir avanzando en otras siguientes pruebas. Hasta por último llegar donde la persona que controla toda esta fábrica y pues, bueno, no voy a hacer spoiler de qué le pasa, pero llegar hasta el final de dar con esta persona que controla la fábrica y pues finalmente salir de ella y ser libres. Básicamente así termina el juego, no es una historia tan profunda que digamos, pero básicamente la historia se reduce en... hay diferentes salas de pruebas, tienes que completar cada una de ellas en diferentes zonas de la fábrica, en lo que vas adquiriendo diferentes gadgets y con ello pues te permite seguir avanzando en la fábrica, ni más ni menos. Por respecto a la jugabilidad, pues podemos decir que es... es similar a lo que acabo de decir. O sea, la jugabilidad se basa en que tienes movilidad de izquierda a derecha, es un juego en dos dimensiones, así que puedes ir a la izquierda o a la derecha. Ahí depende totalmente de la zona de la fábrica que vayas y pues a medida que vas encontrando los nuevos gadgets pues vas bloqueando nuevas habilidades. Por los cuales vas a ir avanzando a diferentes zonas y también hay coleccionales que eso sí no los he terminado de reconectar, pero son unos cuantos que simplemente se reducen a hacer personalización de tu personaje. Pero oye, no está de mal completar el juego al 100%, aunque hablando de eso del 100%, yo lo he jugado en PS4, así que voy a dar mi experiencia al menos por ahí. Y es que es imposible tener todos los trofeos de este juego actualmente, claro. Cuando se lanzó el juego era posible, actualmente ya no, porque hay un trofeo que sí o sí se requiere online y los servidores de este juego pues ya cerraron, así que ese trofeo es prácticamente imposible de conseguir. Aparte de ello, no hay platino, simplemente hay los trofeos de bronce, plata y oro. Desconozco si en las diferentes plataformas como PC, no sé si está en Nintendo Switch y lo que decía, no sé si para las diferentes plataformas también están estos trofeos de igual forma, pero al menos PS4 es así. Es imposible completar el juego al 100%, bueno, es imposible tener todos los trofeos. Completarlo al 100% creo que sí puedes, de manera offline, claro. Si algo te requiere online, olvídate, los servidores cerraron y ya no se puede hacer nada más. Podrías crear niveles y jugar niveles de la comunidad, por lo que tenía entendido, pero por lo mismo de los servidores que están cerrados, pues es imposible actualmente hacerlo. Una pena de que los servidores estén cerrados, hubiera sido bastante bueno que se pudieran jugar niveles súper difíciles, porque el juego de por sí no es que sea difícil, pero sí te pone a pensar mucho qué es lo que tienes que hacer. Por eso digo, la duración del juego depende de tu habilidad en cuanto a mental. Por ejemplo, yo que lo jugué por primera vez sí se me hizo bastante largo, pero ahora que me conozco más o menos cómo son los puzzles, pues en una segunda partida posiblemente me lo pase en un menor tiempo y creo que sí, en mucho menor tiempo posible. Sí, claro. Con respecto a la banda sonora, hay unas cuantas joyitas que me agradan bastante, sobre todo cuando van llegando a las fases finales del juego, los soundtracks son bastante buenos. Hay un específico que me gusta que es que cuando vas completando diferentes fases de la fábrica, pues te vas duplicando cierto gadget, como lo mencionaba, ok. Pero para desbloquear cierto gadget tienes que superar en total de 8 pruebas, bueno, 7 pruebas, y la última es una prueba donde hay un boss fight, eso sí está bastante bueno. Y pues el soundtrack de ese boss fight me ha agradado bastante, era como pequeñito que no quería agregar. Pero, insisto, el soundtrack de este juego, sí, es bueno, es bueno, no voy a negar que no. La desarrolladora es CurbDigital, el mismo creador del juego UE, que le subí un video no hace mucho, que se lo voy a dejar por aquí en una tarjetita, por si quieren saber mi opinión sobre ese juego. Ok, ese mismo creador, pues es el creador de este juego, así que, mira, sin querer terminé descubriendo un desarrollador que, al parecer, son juegos indie bastante buenos, al menos dos de los que he probado me han gustado mucho. Así que, enhorabuena por la desarrolladora de CueBDigital, mi total apoyo, y al rato he probado otro juego de esta saga. Ok, entonces, como conclusión, Carlos, ¿recomiendas jugar a The Stirling 2? Mira, si hay un Stirling 2, hay un Stirling 1, ok. El 1 no lo he podido probar, y creo que, si quisieras empezar en esta, bueno, saga, creo que solo son dos juegos, simplemente, pero yo recomendaría empezar por la primera parte. No sé si te pierdes de algo, al menos yo, en lo personal, no sentí que me perdiera de nada, porque se forma de que la jugabilidad tiene que ser un poquito diferente de la primera parte a la segunda, porque se forma de que en todo juego, normalmente, lo normal, claro, es que en la segunda entrega mejor en cosas que en la primera estuvieron mal. Así que, quiero pensar de que si no juegues el 1, no te pierdes de nada, pero si lo deseas probar, pues, puedes hacerlo. Yo, de hecho, quisiera probar el primer juego, quisiera probar el primer juego, y espero, en algún punto, poder probarlo. Pero, también creo que es multiplataforma, así que no tendré ningún problema si lo quiero jugar en PC. Pero, con respecto al Stirling 2, si lo recomiendo, pues, la verdad es que sí, o sea, es un juego que te va a demandar relativamente algo de tiempo. No es tan largo, una vez te lo pasas la primera vez, pues, a menos que lo quieras conquistar al 100%, pues, te lo vuelves a jugar. Si no, pues, creo que queda ahí abandonado. Así que, te diría de que puedas jugarlo, pero espérate una buena oferta. Por ejemplo, ese Stirling 2, yo lo compré cuando estaba a 99 centavos, con ese video todo. La 99 centavos, se siente que valió la pena, porque me ha brindado unas 15, 16 horas de juego, y eso que no lo tengo al 100%, ojo. Así que, si lo quisiera completar al 100%, todavía falta un par de cosas por hacer, como encontrar todos los coleccionables, descubrir todas las zonas ocultas del mapa, porque sí, hay unas que están bastante ocultas, y, pues, son bastante difíciles de encontrar. Así como también superar todas las pruebas, que ese, para mí, es el desafío más enorme, que dudo mucho que lo vaya a conseguir, pero que, por cada prueba que vas completando, te dan un rango, dependiendo del tiempo, dependiendo si has muerto varias veces en el desafío, y también si has rescatado a más clones, que son los personajes, como tú, que tienes que ir rescatando durante la aventura. Ok, entonces, si rescatas a todos los clones de la prueba, si no mueres ninguna vez durante la prueba, y lo completas en el menor tiempo posible, te van a dar el mejor rango, que es S. Entonces, un trofeo en PlayStation 4, que es un trofeo infernal, tienes que tener el rango S en todas las cámaras, en todos los desafíos posibles. Entonces, creo que se pasaron con ese trofeo, y, bueno, si lo quieres completar al 100%, tienes que completar ese trofeo. O sea, dudo mucho que lo consiga, pero creo que lo voy a intentar, al menos, a ver si puedo. Pero lo que son los coleccionables, sí los quiero completar, así como descubrir todas las zonas ocultas. Así que, sí, recomiendo el ST-Link 2 para pasar un rato, siempre y cuando lo encuentres a un buen precio. Insisto, yo lo compré por 99 centavos, así que si lo encuentras por ese precio o menos, puedes comprarlo, no te perdes de nada. Es un buen juego que te va a dar muchas horas de diversión. Así que, hasta acá llega este video, espero que te haya gustado. Si es así, puedes suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y tu opinión en los comentarios. Me despido y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.